Vamos a continuar nosotros con la obra Huicio Justo, que estuvimos con el elenco y nos cuenta cómo recibe esta obra el público. ¿Cómo están pasando? ¿Cómo están viviendo? No hace mucho que estrengan a un juicio justo. ¿Cómo están viviendo justamente el desarrollo de la obra? Bien, la verdad que estamos muy contentos, o sea, ya hace tres meses que estamos, sí, ya cumplimos tres meses, o sea, y la verdad que la gente me encanta, nos divertimos muchísimo, la verdad es un grupo maravilloso, estamos muy contentos, también tenemos la Graciela, Gerardo, que no está presente, pero estamos muy contentos, la verdad. Unimos a alguien con una experiencia como la de Benja, que todos ya saben, con nuestros egresados alumnos de la escuela Estefanichendo, así que se hizo un experimento muy atractivo para todos, ¿no? Porque se juntó alguien con mucha experiencia, pero no con experiencia en lo que es el teatro experimental Ander, y bueno, hay chicos que por ahí todavía no incursionaron en lo profesional, y acá pudieron trabajar profesionalmente en la CLAC, ¿no? Donde estamos haciendo hace tres meses esta obra. Bueno, pero yo no digo que los profes los elijan y que estén haciendo de manera profesional, por más que tenga que ver con el OV, una obra. Claro, lo lindo de esta experiencia, aparte, como decía Graciela, era que esta cosa de tener a alguien con tanta experiencia, que no laburó nunca en teatro, no estuvo en teatro Ander, es lindo ver cómo después hablamos después de las funciones y nos damos cuenta de que los dos vamos sintiendo cosas nuevas, vamos descubriendo el público, cómo va evolucionando la obra, la verdad que eso es una de las cosas más satisfactorias, cómo va creciendo la obra, cómo va creciendo el trabajo en equipo, ¿no? O sea, es de todo, juntaron todo. El tema concreto es que han matado al secretario de los gastronómicos, del sindicato de los gastronómicos. No se sabe quién es, se arma un juicio, y en el medio del juicio aparece el fantasma de este hombre que hace estragos, así que sucede de todo, así que está bueno venir a ver qué es lo que te puede pasar a vos si te haces el pícaro, y mira, si te haces el pícaro y se te da por matar a alguien, fíjate porque te aparece el fantasma y te arruinó la vida. Y ahora vamos a seguir escuchando al resto del elenco de esta genial obra, entre los que está Benjamín Rojas, porque parece que cambian de teatro y nos van a decir exactamente dónde van a estar. Una obra que es muy interesante, que a la gente le gusta mucho, eso es lo que ustedes ven y sienten, porque además tiene la gente muy cerca acá. Es lo difícil de ese teatro, y a su vez lo bueno, que para mí es un desafío, en la cuarta pared esa que la tenés ahí, y está bueno, está bueno, y lo que recibí de allá está buenísimo y a la gente le gusta. Están viviendo algo, o sea, todo es algo nuevo, ustedes desde estar incursionando, y Benjamín también, desde estar haciendo teatro que nunca habéis hecho. Totalmente, totalmente, la verdad que los chicos, todo el elenco, bueno, esta es parte del elenco, ya vieron al resto, están las chicas también, que me recibieron muy bien, y hemos formado un lindo grupo. Acá, arriba del escenario, digamos que todos somos iguales, y uno siempre depende del otro, entonces no vale lo que vengas trayendo. Sí, sí es bueno para la obra y para sumar, pero, como dijo Dani, la verdad que en este teatro venimos haciendo las cosas bien, es una sala muy linda, y agradecidos también de la CLAC, pero bueno, ahora nos mudamos. ¿Cómo vamos a mudar? Al tinglado, si ya me estuvieron contando. ¿Cómo decíslo vos? Claro, al tinglado nos mudamos, a partir de agosto vamos a estar los sábados, a las 11 de la noche, en una sala muy linda, ya estuvimos ahí viendo, y la verdad que estamos contentos. Es una linda comedia absurda, que tiene un mensaje, y tiene un idioma que te lleva unos 5 minutos entrar en este mundo, porque la verdad que nuestro queridísimo director y dramaturgo Gerardo Chendo tiene una poesía muy particular, así que bueno, hay que entrar en ese mundo. Y está bueno, cada persona que viene a vernos saca una conclusión diferente. Eso nos ha pasado, que cada uno dice, esto pasó por esto, y el otro, no, dijo, esto pasó por lo otro. Y eso está bueno también.